Es lunes, toca hacer mi entrenamiento de fuerza y venía más o menos con el entrenamiento pensado. Quería hacer overhead, quería hacer walking lunge, caminar haciendo tijeras y luego un trabajo accesorio para el hamstring, para el isquio, pero me he encontrado con el yauma pum y ya me ha cambiado el entrenamiento, o sea que al final vamos a acabar haciendo algo parecido, pero a su ritmo. Total, que normalmente esto luego se traduce a que me duele mucho más todo cuando entreno con alguien, o sea que bueno, ya está bien. Que el otro día con Joshua en la clase de halterofilia hicimos, para encontrar el peso máximo, lo hicimos un poco diferente que como lo había hecho yo hasta ahora, y empezamos por una serie de cuatro, una serie sin peso, pero luego una serie de cuatro, una de tres, una de dos, una de uno, y de ahí si podías tirar otra, sí. Y entonces tengo la sensación de que no me quemaba tanto antes, para el momento ya en el que tenía que encontrar mi peso máximo. No sé, tuve buena sensación, necesitaré que me ayude. Bueno, con estas zapas tengo que hacer, no sé, cien, no, cien no, pero voy a poner a probar un poco la Romaleo, así aquellos que estáis esperando mi opinión sobre las zapatillas os podré decir cómo me han ido. Ya las he probado un poco, pero las quiero seguir probando un poco más antes de haceros la revisión. Vale, vamos. Los días que se entrena pierna la cosa se pone interesante, ya veréis ya. Y luego a la tarde es movidito el bot, ¿eh? Tenemos eso, walking lunch, nos dolerá todo ya a la tarde. El yaumapum va por faena, ¿eh? Por eso está tan fuerte, tío. Nos falta el creador de los todos somos pum, pero... Pero bueno. 15, 25, 50, 65 en total. Ahora vamos a hacer tres repes. My head to the spotlight, your eyes don't lie, you gotta contain yourself. Your heart's bitterly loud now, out of your body, so let it all go tonight. Yo que quería sacaros aquí la PR porque solo lo dije, no se la enseñe. No faltan mucho más. Sí, sí. Aún ayudas. Sobrada, sobrada. Yo no estoy segura, o sea, a las chicas sí que tienen poco peso y pienso, ah, igual les ayudo un poquito así y ya está. A mí me da giña ayudarte con tanto peso. Solo un poco. Venga, va. Sí, como si me quedo. El yaumapum no le va a hacer falta la ayuda, pero bueno. Venga, va. Solo, solo, solo. Bien. Te ha ayudado bien, ¿eh? Bien, bien. ¿Cuánto hay? 110. Bien, sobrado, sobrado. Hoy tienes que llegar por lo menos a... ¿Qué? 130 se me da igual. Venga. Bueno, tío, que la Karina hace 110. Ya, por eso, tío, no puede ser. Quien subir ya. 15, 25, 35, 40. 95 kilos. No, no quiero decir mucho porque soy de esas que mentalmente soy muy débil, entonces. Venga, vamos. Vale. Vamos. Vamos. Va, arriba. Va. Una más. Suerte que no me habéis visto la rodilla. Qué pena, ¿eh? Es que cuando el peso ya es importante, me cuesta mucho mantener la rodilla en su sitio y es con estas cargas cuando, indudablemente, se me vence para adentro. Pero bueno, siempre el trabajo no consiste en sacar un máximo, ¿eh? La mayoría de veces lo que hacemos son cargas más medianas. Entonces, sí que la parte de fuerza está realmente pensando en la posición más buena para que sea sólida para el resto de veces. Pero bueno. Vamos, ya. ¡Pum! ¡PR! No nos te he dado, tío. PR 95. Son las zapas. Son las zapatillas. Solo, solo, solo. Bueno, esta era tu marca. Sí, esta era igual. Ahí me quedé. Hace un mes. Yo voy a poner algo simbólico, ¿eh? Porque me veo muy justa, ¿eh? Dos minutos más. Venga, va. Ah, el otro día vi, ahora que esto viene a cuenta, que me acabo de acordar, que todo el mundo dice que en CrossFit es súper lesivo, no sé qué. Vi un piño ayer que se metieron con la bici, de estos que, ¿sabes?, que caen unos detrás de otros, pero... O la moto en medio. Ay, no sé si vía moto. Lo vi en el APM. Pero vamos, pensé, es que ves, o sea, riesgo hay y lesiones en todos lados, ¿eh? Pero que vi un piño y pensé, madre mía, pero varios, ¿eh? De esos que, no sé, cada uno, cada uno que viene de acá. Ah, 97. Peso 52 kilos, para que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Que soy chiquitita. Casi al doble. Venga, vamos. Vamos. Bueno, eso quiere decir que realmente 95 era mi máximo. Ya está. Ahora, sube todo lo de Nach. 130. Está. A ver. Está fuerte, tío, no lo ves. Está muy fuerte. Pero tengo claro. Venga, vamos. Venga, for, 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 tú, sol, 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 sol. Bien, 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 bien. Está fuerte, está fuerte. Lo sabíamos, lo sabíamos. Venga, solo, 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 solo. Ahora, ya voy a ir un poco, pero he subido. No sabía, digo, si no, para que se quede a medias. Me he quedado, ¿eh? Era esa ayuda psicológica de, te cubro la espalda, tío, pero tú puedes. Va. Siguiente ejercicio. Ovegete Squat. Vamos. ¡Suscríbete al canal!